Gente, recién llegamos a Inglaterra y vamos a tomar cargo de el Hull City. El Hull City nos ha contratado, tenemos poco dinero en el presupuesto y el objetivo es fácil. El objetivo es lograr un sextete, un quintete, no tengo seguro cuál, no estoy seguro de cuál es el que se puede. Lograr el sextete en menos de cinco temporadas. Cinco temporadas voy a estar al cargo del Hull City. Y en la quinta temporada quiero poder tomar y hacer que el Hull City sea campeón de la Carabao, la FA Cup, el Community Shield, la Liga, la Champions y la Supercopa Europea. Así que esa es la que la UEFA Supercopa, la UEFA Cup, la Supercopa de la UEFA, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. El punto es que ese es el objetivo, ojalá que lo podamos lograr. Ustedes van a ver mi trayecto en estas cinco temporadas. Cinco temporadas solamente podemos poner, ok? Cinco temporadas y vamos a ver si se logra o no. Ustedes me van a acompañar, puedo solamente gastar lo que tengo en el presupuesto. Voy a tener y está difícil, pero pues no voy a poder hacer uso de la cantera porque pues tengo cinco años. No es como que en cinco años voy a tener a un mejor jugador del mundo en mi plantel. O bueno, no sé, pero lo voy a tener que hacer. Solamente puedo jugar 15 juegos por temporada. O sea, si juego, tengo que repartirlos bien entre jugar una semifinal de la Champions o así más o menos, no? 15 juegos de cada temporada puedo jugar. Así que continuamos. Sin más, vamos a ver cómo nos va. Y aquí estamos, gente, aquí estamos. Vamos a ser presentados. Bueno, mi personaje es Tony Huerta. Tony Huerta va a ser presentado. Bueno, gente, lo primero que tenemos que hacer es checar qué es lo que tenemos disponible, no? Qué es lo que tenemos disponible para trabajar. No sé si tengo que ir por algún jugador todavía. Solo sabemos que estamos en la segunda división de Inglaterra y pues la Championship. En cuestión de nivel está a la par del último equipo de Francia, la verdad. De la primera división mexicana, incluso. La primera división mexicana sí anda convirtiendo con este, el Cool City, creo, en mi pensar. Cabe destacar que cada temporada tengo solamente cinco movimientos máximo. Cinco movimientos máximo que puedo hacer. Este jugador me gusta, Abdulkadir Omur. Parece que juega bien, viendo en papel, no? Y es izquierdo. Puede jugar por la derecha. Entonces puedo jugar con... Y aquí tengo otro 10. Es Melem. Y aquí tengo otro 10 que es Palmer. Entonces tengo varios que pueden jugar esa posición. Que aquí está difícil, eh? Aquí está difícil porque tengo un jugador que es extremo. Juega por derecha y tiene 22 años. Luego está Palmer. No, luego está Omur, que parece que es el mejor jugador del equipo. Porque tiene el 10, lleva el 10. Y luego está Melem. Que puede jugar como... Oh, estos güeyes pueden jugar de 8 y 10. De 8 y... De 6 y 8, perdón. 6 y 8. Y acá nuestro compa Huerta y Slater. Slater puede jugar de contención. Ok. Ok. Y juego con un 4-3-3. Puedo jugar con un 4-3-3. Aquí está el volante izquierdo o extremo izquierdo. Liam Millar 72. Creo que tengo un equipo bastante bien. No sé cómo estén los demás equipos conformados. Pero creo que puedo trabajar con esto, no? Creo que aquí hace falta un central. Un central de peso porque... Bueno, aquí está Hughes que tiene 20 años. Está Smith que tiene 22. Está McLaughlin que tiene 68. Y al parecer es el celular junto a Alfie Jones. Que ya más o menos viendo lo que necesitamos. Necesitamos Joao Pedro. Joao Pedro está en... Joao Pedro está en... Segunda división Chris Bedilla. Hace falta un delantero. Yo creo que con un delantero podríamos comprar un delantero y un central. También la academia. La academia. La academia tiene a este jugador que se llama Sean Rowe. Que es lateral izquierdo. Tiene buen potencial. Ojo. Tiene buen potencial. Y vamos sacando entonces a los que parece que no van a dar buenos frutos. Que es este. Anson. Dos. Este jugador incluso ya lo podemos subir. Bum. Suba. Y Olsen también lo vamos a subir. Bum. Y que debuten, güey. Que debuten Olsen y el otro jugador. Tony Huerta. Vamos a ver cómo planteo yo o cómo planeo plantear los partidos. Pues vamos a jugar un poco de estándar, güey. La verdad, basado en lo que nos... A lo que nos enfrentemos. Usualmente yo juego un 5-3-2. Yo personalmente me gusta el 5-3-2. Pero, basándome en lo que tengo, pues no puedo jugar un 5-3-2, ¿no? Porque los jugadores son los que dictan cómo jugamos. Nada más y nada menos que... Kendrick Paez. Kendrick Paez. Kendrick Paez de la... Independiente del Valle, creo que se llama. Ese es el equipo. 12... 12 meses le quedan en su contrato. Vamos a verlo. Vamos a ver. Es lo que nos pediría. Vamos a ver. Lo podemos poner por derecha. Vamos a ver.